Hola, hoy la cosa va de Fiat Uno, y diré eterno dilema, pero no es un dilema, pero a ver, ya sé la respuesta, pero ¿qué creéis que sería más interesante? ¿Tener el Fiat Uno el más lujoso, elegante, o el más deportivo prestacional? Por un lado tenéis uno que es muy lujoso, que teóricamente da menos problemas, por otro lado tenéis el deportivo, que tiene turbo, y hay más mantenimiento y más problemas, pero claro, es el que os gusta, y por eso el vídeo de hoy va a tratar de dos unidades de Fiat Uno de la primera generación, aunque sean fase 1 o 2, pero bueno, son fase 1, faro cuadrado grande, antiguo, y tenéis dos versiones, la mía que ya la conocéis, del cuadro digital, un SX, y el de Mark, un Fiat Uno Turbo IE, con cuadro analógico, lleno de relojitos, pero analógico, y él es evidentemente un versión tres puertas, y el mío que es un SX, podría estar en tres puertas o cinco, el mío ya lo conocéis de otros vídeos, de cinco puertas, pero os voy a explicar las diferencias de uno y de otro, y aquí los tenéis, Fiat Uno Turbo IE, con su llatita de aluminio, con su techo solar opcional, porque no lo llevaban todos, y con una estética deportiva, puesto que lleva el alerón, pero no es exclusivo todo en él, puesto que el SX, lo vais a ver, tiene también los aletines, igual que este, y tiene también los antinieblas, igual que este, y lleva el motor 1301 centímetros cúbicos, igual que este, bueno, igual, con variantes, pero es el 1301 centímetros cúbicos, pero este lleva turbo, y el mío no lleva turbo, pero el mío lleva muchos lujos, telemando de abertura a distancia, asientos de terciopelo, asientos fraccionados, bueno, él también tiene asientos fraccionados en el mío nacional, y cuadro totalmente digital, o sea, hay que decantarse, o queréis un Fiat Uno de mucho lujo, con motor sin problemas, o un Fiat Uno, que anda mucho y da problemas, y solo tiene tres puertas, el mío tiene cinco para ir con toda la familia, entonces, poned en los comentarios, ya sé que diréis que queréis el turbo, pero pensad un poco, ¿cuál es más práctico?, ¿cuál me quedaría?, ¿el cinco puertas lujoso?, o el tres puertas tope duro de suspensión, incómodo, problemático, pero sí, sí, muy deportivo, comentarios, pues bueno, ¿qué os puedo explicar de un Fiat Uno?, pues mira, el de Mar no es fidedigno, porque tiene matrícula de tres letras, y el mío tiene matrícula fidedigna del 89, con eso ya le pego una patada brutal está la Marc, él tiene aquí una E de España, Q de Europea, y yo no la tengo, totalmente fidedigno, en ficha técnica tiene dos letras, sí, bueno, pero tú tienes esto aquí, J algo, era J K, el mío lleva la placa original suya de su día, porque nunca se cambió, y el mío, pues es pintura original, que el de Marc, creo que no, no, ah, pues el mío también tiene un mayor, el mío tiene bollitos, ¿vale?, pero no se ha restaurado, es original, y bueno, ¿qué os puedo decir?, los Fiat Uno Turbo han una cola de escape deportiva, yo no digo que sea la suya o no, pero es más o menos la que le toca, y el Fiat Uno SX también la llevaba, era el único que llevaba la cola, como el Fiat Uno Turbo deportiva y ovalada, el mío no la lleva, porque el que tenía el coche era muy cara, y le puso el de un Fiat 145, y lleva el escape ridículo, ¿sabes?, que debería llevar este, no está fidedigno, pero todo no se puede, bueno, deciros, aquí tenéis llantitas de aluminio, tenéis techo solar como una opción, tenéis, enseñar las llantitas, tenéis, un volante exclusivo de la versión IE, con un cuadro lleno de relojes, con presión de aceite, temperatura de aceite, presión del turbo, más lo de toda la vida, la temperatura de agua, gasolina, cuenta vueltas, y velocímetro tarado, 240, deciros que el mío, cuando pongo contacto y hace el check, es más que el de mar, porque cuando hace el check del panel digital, marca 288, y luego se pone a cero, y el solo 240, o sea, en esto también ganaría el Fiat Uno SX, entonces, tenemos aquí que tanto uno como el otro, la delantera es muy parecida, la diferencia es que el anagrama de la rejilla pone Turbo IE, el mío no lo lleva ya el anagrama, pero el mío pondría Fiat, aquí, en largo, el mío también lleva los antinieblas, igual que los de Mark, fijaros, ves, el mismo antiniebla, la diferencia es que el parachoques de Mark es más bajo que el mío, ¿por qué? Porque él tiene un radiador de aceite aquí debajo, y para que le entre el aire al radiador de aceite, pues necesita esta entrada adicional, y le han puesto este faldón, ya fijaros que el parachoques, aunque parecería igual que el del Turbo, por tener los míos antinieblas, pero el parachoques es más corto, carece de ese faldón más bajo, esa sería una diferencia importante entre un SX y un Uno Turbo IE. Sí, el tuyo también pierde anticongelante, y el mío no. El mío pierde porque no se usa nunca, y lo he arrancado después del último vídeo, que hace casi un año, y le gotea un manguito normal, pero se ha arrancado, se ha arrancado con su gasolina podrida. Este ya sabéis, su interior es todo en terciopelo, también lleva las volunas, cierre, eléctrico, es igual que Mark, no lleva llantas, pero llevarían este cuadro digital tan guapo, el volante también es diferente, no pone Turbo IE, es diferente, pero lo mejor de esto es el cuadro, que pones contacto, no sé si se verá bien, probamos, y pone 2,88 en vez de 2,40 del de Mark, o sea, una guapada, y si lo arrancamos, vamos a sacar la marcha, Mark, tú da al acelerador, o sea, que no falla nunca, y ahora es cierto. Y lo guapo es, pues, este cuadro digital tan chulo, que le funciona todo, no le falla nada al cuadro, ni un LED, ni una bombilla, ni nada, todo va, es gasolina a tres rayitas, temperatura a una raya, y velocidad cero, y el contavueltas perfecto. Yo creo que Mark también tiene, creo, la luz de mapas, también, ¿no?, con el reloj digital, no sé si lo tiene él, no le he mirado. Sí, tiene la misma plazón igual. Y veo que a Mark le ha pasado lo mismo, el espejo interior está todo carcomido por los lados, igual, o sea, se han copiado. Sí, 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 exacto. Bueno, aquí fijaros que, como os he dicho, son cinco puertas, asiento trasero fraccionado, Mark también lo tiene, este era opcional. Y bueno, yo lo que tengo que Mark lo tiene, mira, el techo, grábalo, es el receptor del telemando a distancia, que lo tengo, de apertura por infrarrojo, es descentralizado. Mark, esto no lo tiene, con lo cual yo tengo más lujo que él. Y por detrás, bueno, Mark ha grabado el suyo, graba aquí también, Fiat 1SX. ¿Has grabado aquí el anagrama? Sí, sí, sí que él lo ha grabado, pero... Ah, vale, es que no, yo no veo lo de la plantellita. Y veis que el escape es el normal, cuando le tocaría el SX era el escape ovalado, pero claro, este era bastante más barato que el otro, y le colocaron este. Como era plug and play, pues es lo que pasa. ¿Maletero? ¿Maletero? ¿Es más grande, más pequeño? Yo mi maletero está lleno de cosas, es con apertura desde el interior, aparte con llave. Que eso no sé si el demás lo tiene, ¿veis? Hay una palanca aquí, tú la estiras, es totalmente manual, es una palanca con cable, no es electrónico, y el maletero lo abres. Ahora miraría si Mark también tiene este sistema. Maletero que está lleno de cosas, no es muy grande, pero bueno, para la medida del coche no está mal. No, no está mal, no. Ahora veremos si Mark tiene este coche fidedigno con sus placas Auto 88, que no sé si existe en la gran vía, aún el Auto 88. Y a ver si Mark lleva la palanca de apertura. Mark también lleva la palanca de apertura. Lo probamos y va. Vale. Bueno, yo he hecho así, de momento no he hecho clac. ¿Se ha abierto? No, no. ¿Qué va? No me va la palanca. Habrá que... Estamos en proceso de... Habrá, estamos en proceso de restauración. Sí. Vale. ¿Y entonces qué más enseñaros? Pues el motor. Bueno, queríamos ver si el maletero era igual del tamaño. Hombre, se va a ser idéntico, se supone. Bueno, como uno es de tres puertas, el otro es de cinco. No, es lo mismo. Es exactamente igual. Sí, diría yo. O sea, que este está vacío, el mío está lleno de recambios que tú no tienes. Sí, no cierres tan fuerte. Vale. Vale. Vale, y si quieres, abre como es tu coche, abre tu Japón, porque yo no sé cómo va cada uno. Lo mismo, está aquí. Lo primero es que los asientos del Fiat Uno Turbo ponen Turbo IE inscrito. Ya no son de terciopelo, pero son en plan deportivo, que sujetan más. Los míos son en plan comodidad. Los cinturones, mirad, rojos, que chulos. Los míos son negros. Y el motor, pues, en sí, aunque tenga muchas variantes, pero es básicamente la base, la misma, misma cilindrada. La diferencia sería, entre muchas otras, de radiadores extras. Uno lleva turbo, el otro no. Uno lleva inyección electrónica, el otro lleva carburación de doble cuerpo. O sea, el mío es más a la vieja escuela, más tradicional. Esta barra de torretas me imagino que no la llevarían, que se añadió, ¿verdad, Marc? Yo estoy seguro que sí. Aún le falta hacerle todo el detailing del motor. Queremos sacar la caja del filtro, también pintarla. Quiero arreglar todo esto que está roto. O sea, dejarlo fidedigno. Y veremos las cuatro diferencias que hayan. A ver, de inscripciones turbol, hay muchas diferencias, lógicamente. El otro, pues, quieren que entiendas que como te has gastado dinero, hay que ver muchas cosas, ¿no? Porque valen mucho más caro que este, cuando eran nuevos. Y este ve sencillamente el motor, con su filtro de aire y punto. No hay inscripciones turbol, no hay inyección, es carburador y tal. Pero realmente, en realidad, suenan igual. Porque tú arrancas este y arrancas ese, yo los he escuchado los dos. Y el ruido y el hito hacen el mismo. Tú arrancas este, y este es un ruido súper suave, igualito que el tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, arrancas el ruido y hará el mismo ruido. Suenan igual. Debería ser lo mismo, pero sin el turbo. Sí, podemos hacer lo mismo. Ahora paramos este y arrancamos el de Mark. Y veréis que es que hasta el ruido es súper suave. Es un ruido de niño bueno. No es un ruido de vehículo agresivo. Es un sonido súper suave. Yo creo que hasta la palanca del cambio, el pomo es el mismo de los dos. El ruido es súper igual, ¿eh? Sí. Sí. A ver, lo que decías del pomo. Es el mismo pomo. El mío está carcomido y el tuyo está nuevo. Bueno, es que lo he comprado. Ah, los he encontrado. Pues mira, el mío está derretido. ¿Habían más? 90 euros. Pues ya no te pregunto si habían más. No me lo puedo permitir. Se queda como está. No, no, está precioso. Igual que el volante también lo tuve que buscar en Italia. Ah, el volante no es el que traía. No, tenía un momo. Y encontré... Habían dos a la venta y me costó 550 euros. Una barbaridad. ¿El cuadro ya no te iba o qué pasa? El cuadro se ha estropeado esta tarde. Debe ser algún tipo, algún fusible, porque no va ninguno de ellos. Iba todo antes. Sí, antes iba todo. Esta mañana iba bien. Una chorrada. Y luego al mediodía, cuando lo he ido a sacar, no iba. Así que debe ser un fusible, me imagino. Bueno, pues... Es que es lo típico que dicen siempre la gente. Típico del coche italiano, ¿eh? Fallan las cosas eléctricas, electrónicas, todo problemas. Alfa, Lancia y Fiat. Pero bueno, el ruido ya os digo. Hasta la llave es la misma. Yo tengo la misma llave. Fiat, con las bolitas, pasa, la mía no está tan desgastada. Sí, sí, es que es lo mismo. El mando es satélites aquí. Es lo mismo. Pasa que vosotros sabéis que había... ¿El interior hay alguna cosa diferente, aparte del cuadro? No, aparte del tapizado y... Los asientos que son más deportivos. Sí, sí, el reloj este es lo mismo. La luz de mapas también. El espejo tiene la misma tara que se ha corromido ahí y todo esto. Es lo mismo. Pasa que uno es terciopelo, el otro es tela. Y la calefacción, todo es lo mismo. Entonces vosotros sabéis que había una última serie de estos Fiat Unos de la serie primera de faros cuadrados, ¿no? S2, que había uno que era el Antiskit, el Turbo y Antiskit, que yo quiero recordar que era un sistema de frenos, algo parecido a una ABS. Y todos ellos, o muchos de ellos, yo recuerdo que llevaban el cuadro digital como el mío, pero en rojo y con más filas de LEDs, porque tenían fila de temperatura de aceite, de LEDs, fila de presión de aceite y fila de presión del Turbo. O sea, igual que aquí, pero todo en LEDs como el mío, más pantallitas de LEDs, pero todo en rojo, la velocidad, el contavueltas y tal. Que era para mí el exclusivo. O sea, tener un Fiat Uno Turbo, aunque sea como más deportivo las agujas, pero en digital y en rojo en vez de en verde como el mío, era ya sería lo más de lo más, ¿no? Fiat Uno Turbo, IE, fase 1, Antiskit, cuadro digital. Y claro, si es Antiskit es como un ABS, que este no tiene, ¿no? Una de las cosas que no has dicho es el cenicero. Lo guay que es. Sí, bueno, es como los Panda, ¿no? Es movible. Enséñalo, espera, lo vamos a enseñar. Se puede desplazar. Desde el otro lado, sí. Se puede desmontar, se puede cambiar de lado. Porque hice una review de un Fiat Uno y no lo enseñé, y creo que es una cosa bastante guay. Es un poco como decir, ¿sabéis qué coche es? La gente dice, Un Shat Panda, ¿sabéis qué coche es? Corre de un lado a otro. Sí, esto es como, es práctico, pero es un poco como chapucero, ¿no? Bueno, tú estás fumando, ahora yo fumo. Esto no lo hace muy coche premium, ¿eh? Es una curva, ¿eh? ¡Cómo mola cómo va el coche! Todas las cenizas por ahí, las colillas. Esto veo que es igual que el mío, con la muellecita igual. Mirad esto, qué bonito. Y yo también lo tengo, también me lo dieron a mí. Fía tú, ¿no? Espera, ya vamos a... Enseñar algo. Aquí sale el cuadro digital, ¿veis? Ah, en la primera foto también. No, pero la primera creo que no salía digital, ¿no? Aquí ha salido en desglose. Y quizás esté el del Antiskit. A ver si sale. Antes de que se acabe la batería. Oye, qué difícil. Ah, uno más. A ver. Quizás será mejor. ¿Veis? Aquí salen normales. Había que volver aquí. Creo que era por aquí. Yo lo he visto, ¿eh? Cuando marca pasado, los mandos satélites. Habrá que cortar la cámara y volver a conectarla. Sí, la editaré, no te preocupes. Yo he visto el digital, por algún sitio. Una versión pelada, con reloj analógico. Versión con económetro, para el consumo. Esto no puede ser, ¿eh? Yo lo he visto. Se acaba de salir al techo solar. Mira, versión 5 puertas. Techo solar, entendemos que el tuyo puede abrir para arriba. Es el original. O sea, en vez de meterse dentro, desliza encima del techo. Del techo de chapa. ¿Qué voy a hacer? Sí. Estoy quedando muy mal yo, que yo he visto un cuadro digital que ahora no lo veo. El diésel. Mira aquí. Mirad. Este sería el del Antiskit que decíamos. Es digital, 288, el chequeo, que es todo encendido. Y mirad qué lleva. Así como el mío solo lleva gasolina y temperatura de agua, llevaría también presión de aceite. Temperatura de aceite en digital. Y aquí arriba, la presión del turbo y un cuadro de aguja con pantallita digital también. O sea, sería el super cuadro Sumum. Y aparte, en vez de en verde, en rojo. Toda la tonalidad de los LEDs, ¿no? No sé si por aquí saldrá también el mío. Porque este, ¿veis? Este es el mío. Este es el que tiene él. Vale, porque esto es sección Turbo IE. Entonces aquí no saldrá el mío. Quizás saldría en otro lado. Al principio de todo está el SX. Selecta, que es el automóvil. Mira aquí. Este sería el mío, ¿veis? Los 88 y solo tiene dos franjas de LEDs, gasolina, temperatura de agua y los LEDs de starter y tal, ¿no? Este sería mi cuadro. Y el bonito es el, ¿veis? SX, ya lo pone aquí en el manual. SX. Este sería la particularidad del SX que lleva este cuadro. Es este apartado. Mira el telemando que yo lo tengo en casa. El telemando con el botón y el receptor del techo que lo habéis visto antes. Que lleva ese infrarrojo redondo. Tienes que apuntar desde la luna al techo, por dentro, por el cristal, para que te abra el coche. Yo lo tengo. Me lo dieron todo. Manual, el mando y el... Lo tengo todo. Hasta el catálogo de compra, que no lo he traído. Que os gusta tanto el catálogo de la época del coche. Yo tengo el catálogo del Fiat Uno. De ese Fiat Uno. No me acuerdo del anuncio publicitario. No. No sé. De los Fiat Uno. Si está o no está, no me acuerdo. ¿Qué te parece si vamos a YouTube y buscamos el anuncio publicitario de la época? Y si está, lo colocas y ya lo veré cuando parezca. A ver qué encuentras. Aún de la curiosidad muy curiosa, que también lo tiene el mío. Mirad el parasol derecho. Que tiene una zona que es articulada, ¿veis? Esto está hecho expresamente porque esto toca aquí. Entonces, en vez de hacer el parasol como este lado que es recto, en el lado contrario, en el mío pasa igual. En el lado derecho lo hacen esta sección para que no quede así. Para que pueda entrar hasta arriba y esto no moleste y no moleste en el conductor, ¿sabes? Es un detalle muy curioso, ¿ves? Esto es así de serio. El mío también lo lleva. En el derecho lleva esta zona. Si queréis lo podemos mirar. O sea, yo lo recuerdo, la miradora que tiene esta sección. O sea, detallitos curiosos, ¿no? Del coche este. Dentro de que es un coche que, bueno, son conflictivos y problemáticos. Veo que el tuyo las marchas se marcan bien. A mí ya me fallan las piezas de plástico, tienen juego. No se me marcan bien las marchas, a ti sí. Y ya está. Veo que lleva ese de balón más igual. Pero te falta el telemando. Ahí lo tienes, el receptor. Nos hemos fijado un detalle muy curioso. Es que el diseño de este alerón es tan grande que el maletero no se levanta del todo. O sea, queda más bajo que mi coche porque toca el alerón con el portón. Y entonces han hecho que el recorrido de los hidráulicos sea más corto. En cambio, mi maletero no te toca la cabeza porque el no tener el alerón sube más arriba. O sea, un fallo de diseño, ponen el alerón y el maleteo te chocas con él con la cabeza porque si levanta más se cargaría la fibra del portón. Pero cuando lo tengo abierto voy diciendo a la gente, vigila, vigila. Por eso, es un defecto de diseño que en el SX no pasa. Por eso os he dicho que es mejor un SX o un Turbo IE. Es más práctico el otro. Que lo pongan en los comentarios. No te toca la cabeza y además no es conflictivo. Tiene cinco puertas, tiene la misma cilindrada y bueno, tiene 70 caballos que tampoco está tan malo. Si esto es que tiene unos 100, ¿no? No, tiene más. Tiene 114, creo. Bueno, pues 70 ya está muy bien. 70 es como un 127 Abarth. Eso mismo. Y ya está. No sé. Estos de los Turbo IE, los espejos pintados. Estos vinilos, ves que ha puesto Mark, que le faltaban. Que se lo ha currado mucho. Mark, ¿verdad que te venían los aletines en blanco? Sí. Lo has pintado tú en negro, que el mío ya venía en negro. Sacamos los parachoques, sacamos los aletines. Las llantas, que eran las suyas también. Y si quieres, podemos enseñar las otras llantas, ¿no? Qué feas eran, ¿no? Sí, sí. Bueno, la gente yo creo que lo ha visto en el canal. No lo va a reconocer este coche. Porque está muy diferente. La rejilla era blanca, lo has pintado en negro. Has querido dejarlo tú a tu aire fidedigno. Y estas gomitas, curiosamente, yo creía que las había pegado alguien. Pero, porque yo las tenía ahí. Y veo que vienen, ¿eh? Porque yo también las tengo estas gomitas tan cutrecillas. Sí, sí, sí. Pero ves, está igual de la rejilla también. La tengo con el labio. O sea, todo fidedigno. Esta plaquita también. Y a cauto, y a cauto, todo igual. Sí, sí, son muy similares. Pero bueno, el tuyo es el versión pata negra. Y el mío es el pata a medias. Bueno, repito. Marc, el mío es el lujoso, lo siento. El tuyo es el deportivo. Si tú quieres ser deportivo, porque no eres un tío joven que te gusta lo deportivo, está muy bien. Pues yo soy ancianito y me gusta ir cómodo. Los coches lujosos, sedanes, que no te jode la espalda en los baches. Yo te sacaría dos puertas. Para hacer viajes. A mí me sobran dos puertas. Se sueldan y ya está. Sí. Pero ves, Marc, tú que empiezas a tener una edad ya. Se lo digo a Miguel. Mira lo práctico que es subir aquí. Y el tuyo hay que subir haciendo piruetas. A ver, ya tenemos... Tampoco hay mucho espacio detrás. Y ahí, ¿qué espacio tienes ahí tú, Marc? Bueno, Marc, hay que empezar a pensar en la salud. Pues mira, en broma, en broma hay más espacio. No, dentro tiene que ser lo mismo. Pues por acceder. Mirad aquí que ya es en plan guay. Con los cristales que se abren laterales. Como un Ibiza SXI. Y siempre hablo de los Ibizas porque es lo que me caracteriza. Pues también tiene este sistema de ventanas abribles. Creo que el tapón de gasolina es igual. Yo creo que mi tapón está más retirado. ¿Ves? Tú lo tienes aquí. Quizás el mío está más en el culo, el tapón. No me puedo. Vamos a comparar. No, está igual. Es lo mismo. No es curiosidad curiosa. Y bueno, no. Si querías ver las llantas esas, ya las han visto seguro. Si no, que vayan al canal de Mascarach. Y verán dónde encontramos el coche. Y cómo estaba. Y cómo está ahora. SXI, taletines, igual que Marc. Taloneras, igual que Marc. Es como un turbo, pero sin el turbo. Con antinieblas. Es para que tengáis en cuenta que aunque sea una KKSX, que también mola. O lleva taloneras, lleva antinieblas, a lo turbo, pero sin el turbo. Por si os hace gracia y queréis buscar en Wallapop, yo no creo que encontréis ninguno. Un primera serie de SX. Que también lo vean tres puertas, a ver si lo encontráis, que es más deportivo que no este. Pero bueno, esto estaba como son los originales, también deciros. El del SX es todo fidedigno como a mí me gusta. Y ya está. Y hasta aquí es todo. Venga. Adiós. Y lo de suscribirse. Lo de suscribirse ya lo hacen. No hace falta. Lo divertido es que lo veáis. Punto. Nada más. Venga. Adiós. Compra ahora tu Fiat Uno. En cuatro meses no pagarás ni cuotas ni intereses. A través de Fiat Financiera y hasta final de mes en toda la red de concesionarios Fiat. ¡Gracias! 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 Gracias.